El grecio se llama Valle Lío. Te vengo sola y tengo frío, vaya lío que tú tejes y yo me ofrezca a no saber muy bien qué responder, vaya lío que me vuelvas a romper. Después de tantos años, después de tanto tiempo, después de tanto daño, después de tanto tiempo. Y se movió de tal manera que el control de mi frontera pasó por alto amor y desamor. Se clavaba en cada rueda y la sala fue de espera, fue la agencia del desvío. Ay, vaya lío que tú tejes y yo me ofrezca a no saber muy bien qué responder, vaya lío que me vuelvas a romper. Después de tantos años, después de tanto tiempo. Después de tantos años, después de tanto miedo. Y a pesar de que el intento renegaba del momento, yo cantaba bingo en su cartón. Tú desordenabas todo lo que tengo y yo me involucraba en tu interior. Y es que solo nos faltaba ver si te animabas a armar conmigo el corazón. Después de tantos años, después de tantos años, después de tanto tiempo. Después de tantos años, después de tantos años, después de tantos años, después de tanto tiempo. Después de tantos años, 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 después de tantos años. Mejor que seas tú, sí.